Pues bueno mi estimada comunidad muy buenos días, soy su amigo Adrián Rodríguez, el día de hoy es preparado un pequeño tema para ustedes el cual espero que les guste. Hoy sábado 16 de septiembre aproveché el día para ser activa desde la casa, como siempre los sábados aprovecho para ir al cerro y grabar videos acerca de los recorridos, salvo en esta ocasión que decidí por otras cuestiones personales de trabajo que traigo, proyectos, aprovechar mi tiempo aquí. Sin embargo también aprovecho este pequeño tiempo para compartirles este video y es que precisamente es un tema que vale la pena que le dediques el tiempo. Ya anteriormente he dado estos cursos acerca de lo que es la filosofía en el liderazgo emprendedor y antes de todo esto si tú me preguntas, oye esto que tú vas a dar es algo sofista porque hoy en día hay muchos vendehumos que se hacen pasar por filósofos, sin embargo sus bases son meramente destructivas. Hay algunos ahí que ya por ahí ya los conocen, no los quiero mencionar porque no les voy a dar en mis redes pues obviamente crédito o publicidad gratuita a estas personas. Soy un mercadólogo y comprendo mucho el término del marketing, así como también estudié en el Club Fútbol Barcelona el certificado en liderazgo y responsabilidad social donde se nos enseñan las bases de la filosofía. Es por ello que puedo entender las dos cuestiones, las críticas que ellos hacen, que ojo no estoy en contra de las críticas que hacen a ser el capitalismo que es cierto, sin embargo cuál es el problema, nunca proponen soluciones y ahí es donde está mal toda la situación. Entonces yo lo que te quiero compartir es algo que de acuerdo al sistema económico en el cual nos encontramos, nos desenvolvemos, nos podamos convertir en agentes de cambio y es precisamente la filosofía del liderazgo emprendedor. Esto que te vas a llevar el día de hoy mediante este video tiene un conocimiento que para ti lo puedes replicar y vamos a ir discerniendo punto por punto. Esto lo he dado en cursos acerca de lo que viene siendo el liderazgo emprendedor y además, pues bueno, los puntos importantes. ¿Qué soy? Porque también te puedes preguntar este vato a qué se dedica, qué hace. Bueno, primeramente soy socio cofundador de una empresa de electrónica, principalmente en temas de redes, ¿sí? Redes, lo que viene siendo los cables coaxiales y demás. Soy catedrático, también soy influencer, ya han de conocer mi propio contenido, enfocado en el senderismo. Tengo por ahí otros canales en cuanto a la música, me he estado metiendo, estuve boxeado un tiempo y bueno, me he dedicado nuevamente a agarrar la guitarra. De hecho, por ahí hago algunos inboxings de algunos productos. Por cierto, en mi canal de YouTube, el canal, el video más visto es acerca de unos tenis adidas que por cierto están bien cool. Bueno, soy consultor senior, le dedico también consultoría a las empresas, pero también estoy abierto a darle consultoría a pequeños negocios. No me cierro en esa parte y vemos qué opciones pueden también inclusive pagar su servicio. Un claro ejemplo de esto es, uno de mis clientes se dedica a la óptica. Entonces, ¿cómo me ha pagado? A través de lentes. Entonces, no me cierro, abro oportunidad a cambio de que él pueda crecer su negocio. Y esto se los platico con toda confianza porque si tú estás haciendo consultorías y hay algún cliente que no te puede pagar, busca opciones. No le cierres la puerta, no sabes en qué momento él te puede recomendar y ahí sí viene un nuevo cliente más grande y con mejores posibilidades. Soy escritor, tengo actualmente cuatro libros. De hecho, también estoy escribiendo las canciones de lo que va a ser mi primer disco en cuanto a Heavy Meral y fundador de la tienda digital de Arrow Gear. Está posicionado en Mercado Libre con una calificación de 100. Eso sí, me aseguro mucho de tener siempre las altas calificaciones. Como este curso, pues tú lo estás viendo a través de una grabación, entonces, pues no te preocupes, no voy a pedirte que hagas estas situaciones. Sin embargo, si en algún momento me quieres pedir que vaya a dar una plática de acuerdo a tu institución, estoy totalmente abierto. Bueno, ¿qué vamos a tratar el día de hoy? ¿Qué vas a ver en eso? Vamos a hablar sobre el cambio social, el buen carácter, a título personal, las esencias del liderazgo, las jerarquías de Madlock y los rasgos de los factores de los emprendedores. Primeramente, tenemos que entender los beneficios de la sociedad a impulsar un cambio. Por cierto, mañana se celebra la partida que no fue muy positiva de don Eugenio Garzazada. Para quién fue don Eugenio Garzazada, fue uno de los empresarios emblemáticos de la ciudad de Monterrey. Él fue un agente de cambio. Les invito, por cierto, que puedan estudiar su ideario, que es el ideario Coutemoc. Está totalmente descrito en el Tecnológico de Monterrey, en Grupo FEMSA, así como en otras empresas, y en la Casa Eugenio Garzazada. Vayan, por cierto, si estás viviendo en Monterrey, a visitar la Casa Eugenio Garzazada. Les voy a platicar el caso de Murtaza, que es un chico que se encontraba, un jovencito que vivía en Medio Oriente. Él era prácticamente un niño que estaba con los deseos de poder conocer a Messi, soñar, ser como Messi y ser como Messi. Entonces, él venía de una familia en Afganistán muy pobre. Su papá no podía conseguirle la playera. ¿Y qué sucedió con Murtaza? Pues bueno, cuando su papá le iba a prometer algo, lloraba porque no le podían conseguir esta playera. Entonces, ¿qué hizo el papá? Consiguió una playera como tal, o bueno, principalmente una bolsa, la adecuó como si fuese una playera, le puso el 10 y le puso el nombre de Messi. Y esto reflejó un cambio muy interesante. ¿Por qué no solamente eso? Por eso, recordemos la situación que ha tenido Afganistán, y estoy hablando antes del 2021, sino un poco más atrás, los temas de guerra y lo que ha sucedido, ¿no? Este, y en este trazo, en este lapso, esta Murtaza, una vez que le pedía a su papá la playera y no se la puede conseguir, le entregan, pues, esta camisa simulando que es la playera de Messi. Le dio alegría, pero también lo llegaron a grabar con un dispositivo móvil y lo subieron a las redes. Este caso llegó al Club Fútbol Barcelona porque fue muy sonado, generó mucho impacto en la felicidad que le ocasionó al niño. Tanto fue así que el Club Fútbol Barcelona se movió para poder lograr que Murtaza conociera a Messi. Sin embargo, hubo un detalle interesante. ¿Qué fue lo bueno? Lo bueno fue que conoció a Messi. Lo malo es que no hubo una visión de realmente generar un impacto, y Murtaza siguió viviendo en la pobreza. Si no maltergiversó la información, al parecer hasta Murtaza en los tiempos actuales, es probable que ya no esté vivo, por la situación que se vive en aquel país. Entonces, la historia en particular no lo sacó de la pobreza, y es por eso que tenemos que entender que la base de un verdadero liderazgo es generar un cambio social, pero no un cambio a corto plazo, sino realmente sea bueno. Es como, por ejemplo, cuando hablamos del populismo. ¿Cuál es el detalle del populismo? Le enseñan a la gente a que puede tener un pescado, pero no le estás enseñando a la gente a pescar. Entonces, aquí es lo interesante respondiendo a estas preguntas. ¿Enseñas a la gente a pescar o le enseñas a la gente a depender de tus pescas? Miren, actualmente yo soy catedrático, le imparto a nivel profesional y a nivel maestría. Principalmente, hablando de la gente, en este caso jóvenes, profesional, algo que les inculco mucho es la importancia. Cuando quieren hacer un plan de marketing, les doy las bases, que es lo que deben indagar, ¿sí? Y si me preguntan, simplemente le digo, búsquele. No, pero profe, esto, búsquele. Es que, búsquele, no pregunte, hágalo. Es que si me calles de la boca y hágalo. Así les tengo que hablar. Pero ojo, no es por ser mala onda. Es porque tienen que estar conscientes que el mundo es duro, que el mundo requiere que tú tengas una actitud de lucha, de persistencia, de dedicación y sobre todo, que aprendas a sobresalir. Y aquí viene el punto más importante de todo esto. Cuando a una persona le dices, búsquele, le estás inculcando que aprenda a pescar. Es decir, yo al momento de darle las bases de hacer un plan de marketing, les estoy entregando las redes, pero les estoy enseñando pescar, ¿sí? Entonces ellos van a pescar, ya no van a depender de mí. Que como también se los inculco, hoy soy su maestro. El día de mañana seré un agente desconocido. Ustedes tendrán que depender de sus propias habilidades que van a desarrollar en su trabajo. Y esto también es importante. Más del 95% que haces en el trabajo, no lo ves en la carrera. Se los platico, porque llevo más de 15 años trabajando en marketing en diferentes áreas. Principalmente en ventas, en retail, en médico, ramo médico. Me he desenvuelto en el ramo industrial de la metalurgia principalmente. Y es un ámbito meramente rudo. Además, el educativo. Y no puede faltar el tecnológico. Agreguemosle también el financiero. Sobre todo el financiero que es muy celoso. Y me ha tocado estar entregando reportes y análisis de riesgo para países como Argentina, Chile, Colombia y Brasil. Y si todo esto te lo digo, que me ha sido un reto, porque sí me he tenido que quebrar estas cosas, con los compañeros que colaboró, todos hemos tenido retos. Hemos tenido discusiones, hemos aprendido de nuestros errores, pero también hemos aprendido convivir o existir y sobre todo sacar el proyecto, que eso es lo que importa. Por eso tenemos que aprender a pescar. Aquí lo interesante y resaltando el caso anterior, si vamos a lo bueno y lo malo, a que el Club Futur Barcelona le faltó a este chico enseñarle que él podía pescar. ¿Cómo podía pescar? Pues bueno, porque no lo introdujeron a la masia. Porque no se les introdujo entrar a la masia. Ser parte de la masia. ¿Por qué devolverlo a su país? ¿Por qué no tener un proyecto donde se pueda desarrollar? Y miren, el cambio es lo único que permanece constante. Esta afirmación suele atribuírsele a Heráclito. Habrá algunos que por ahí puedan decir que no corresponde a él. Porque por ahí también me ha tocado escuchar algunos filósofos que se le atribuyen a otro personaje. No vamos a entrar en discusiones de este tipo. Simplemente, en base a donde he estado consultando, de acuerdo a mi tesis que hice para este certificado, fue donde encontré en diferentes fuentes que es Heráclito. ¿Sí? Por cierto, los comentarios anexos en donde está la fuente, para que no tomemos por ahí ideas de que está falso esta información. En fin, recordemos que siempre cada proyecto es un ejemplo o un agente de cambio. O en este caso, si tú eres un líder, un emprendedor, acuérdate de esto, tú eres un líder. Y siempre debe haber un acto, un acto consciente. Es decir, tu acto debe ser sumamente con un objetivo. Debemos de conocer cuál es el estatus actual de una situación. Hay que comprenderla. También tenemos que detectar las oportunidades, las amenazas, así como también las tácticas. Esto es lo que nos va a llevar al éxito. El liderazgo comprende todo esto. ¿Sí? Estamos hablando en esta parte. Hasta que viene el cambio, que es cuando llegamos al cambio ideal o deseado. Por ejemplo, hoy en día que existe la cultura de la cancelación, ¿dónde entra el verdadero liderazgo? Principalmente comprendiendo las oportunidades, las amenazas, las estrategias, las tácticas y la ejecución. ¿Cuántos creadores de contenido han tenido que modificar su palabra o sus palabras? Y aunado a ello, también comienzan a practicar estrategias, por ejemplo, el uso de palabras, tácticas y ciertas ejecuciones, porque su contenido tiene que seguir y va a seguir y va a seguir. Entonces, ellos lo que están proponiendo ciertas personas es un cambio. Y ojo con esto, porque también existen personas con contenido meramente tóxico y aun así están generando daño. Y no estoy hablando de los vendehumos, que a la larga sí se les puede denominar como vendehumos, o en este caso, sofistas. ¿Qué es un sofista? Es una persona que manipula la información, demuestra conocer cierta información, pero no es un filósofo. Hoy en día hay muchos filósofos. Y les voy a poner un claro ejemplo, sin mencionar el nombre, pero ustedes ya van a recordar. ¿Se acuerdan hace dos años un debate que hubo entre un barbón y una persona originaria de Brasil? El brasileño, por ejemplo, es un claro ejemplo de ser un sofista. ¿Sí? Y soy responsable totalmente de mi adjetivo tal persona. ¿Sí? Que con todo gusto me puedo inventar un debate en persona, no en línea, para poder hablar sobre su contenido, que no está enfocado a un cambio positivo y no estamos ayudando. Les voy a mostrar un solo caso. Cuando hablamos de la pobreza, la desigualdad, ¿qué pasaría si en este caso, en vez de estar criticando el capitalismo, que ojo, los sofistas tienden a hacerlo, ven la comprensión del área de oportunidad? Ellos conocen las oportunidades y las amenazas. Sin embargo, ellos se les olvida aplicar estrategias de tácticas, ejecución, o solamente aplicar una ejecución. ¿Cuál es esa ejecución? Crear contenido donde estemos criticando. Sin embargo, no proponemos un cambio positivo. ¿Cómo podemos proponer un cambio positivo? Bueno, vamos a volver a una pregunta principal o a las dos preguntas principales. ¿Enseñas a la gente a pescar o le enseñas a la gente a depender de tus pescas? Los sofistas principalmente le enseñan a la gente a depender de sus pescas, es decir, de sus críticas. Es decir, si vamos a hablar de un lugar donde hay mucha pobreza y tú eres un influencer, ¿qué debes de hacer en este caso? Bueno, podemos en este caso, a mí, y ojo con esto que voy a decir, a mis seguidores, porque yo le voy a hablar específicamente a mis seguidores a que vayamos a juntar dinero y vayamos, por ejemplo, a construir o a reparar una escuela en un lugar pobre, a poder contribuir económicamente en que esa escuela podamos cambiarle ciertas cuestiones y en ese lugar pobre la gente que vive ya aledañamente les podamos facilitar las opciones o las opciones para que puedan estudiar, se desarrollen y se vuelvan competitivos. Es decir, eso es ser positivo y es donde estamos aplicando estrategias, por ejemplo, estrategias en redes sociales, ¿sí? Donde los estoy convocando a toda mi audiencia a asistir a cierto lugar, vayamos a hacer un cambio positivo en una región muy pobre, podamos llevar despensas, sí es válido llevar despensas, pero el objetivo es que también a la gente pobre la ayudemos a salir de ahí, construyendo, ¿sí? Siendo un puente de bendición, ¿sí? Tácticas, pues vamos a construir. ¿Qué vamos a construir? La escuela está destruida, vamos a reparar todo lo que se requiere de reconstruir y aquí es donde estamos aplicando la ejecución. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es crear un cambio. Ese es el estilo ideal y deseado. Discúlpame que se metan y se me atoran un poquito lo que traigo. Estoy hablando y pues hay que tomar café, ¿no? Entonces, si hablamos de acuerdo a esta representación, generamos un cambio meramente positivo. ¿Recuerdan la película de Spider-Man? Por ahí en el 2000, cuando Ben Parker le decía a su sobrino un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ten mucho cuidado también con esto, porque tú puedes ser una persona que impactes mucho, sin embargo, cuida tu carácter. porque en el primer momento donde te comienzas a comportar soberbio, arrogante, además de que la gente va a oír, rompes un principio, ¿sí? Y ese principio se llama tu humildad. Y vamos a hacer algo bien interesante. El promover el cambio social debes de tener siempre esta representación en tu persona, en tu integridad. Para ello tenemos que ser auténticos. hay que tener respeto por el otro, hay que tener una intencionalidad sobre nuestros actos, hay que ser omnipresentes. Hoy en día existen muchos influencers. A mí no me gusta catalogarme como influencer, me gusta catalogarme como un agente de cambio. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando han ocurrido incendios aquí en Nuevo León y la gente se ha visto seriamente dañada, ¿qué hago? Estoy hablando de la gente de la montaña. Convoco a mis amigos a levantar despensas e ir a apoyar a la gente que se ha quedado sin hogar. Si podemos también, porque viven en casas de madera, podemos apoyar a través de ciertos organismos económicamente e invito y convoco a la gente a que hagamos esto. Ahí es donde estoy aprovechando mi omnipresencia y la estrategia es llevarlo a cabo. Pero esto ya les platico en mi caso. Yo te lo quiero traducir a ti cómo lo vas a hacer a través de esta representación. Tómale video, entiéndela, compréndela, trata a los demás también como quieren que se nos trate. Y esto es bien importante porque, mira, esto es algo interesante. Vamos a suponer que un banco te está a ti, por ejemplo, levantando un seguro sin tu autorización en tu tarjeta de crédito. Entonces, tú te vas a molestar en la primera que te des cuenta. Te están cobrando 500 pesos de algo que tú no autorizaste y tienes que ir al banco para que te cancelen este seguro. Y ojo con esto porque sí me ha sucedido a mí con Telmex y con Telcel y con otros más y he tenido que asistir al lugar las primeras veces y me enojé demasiado. Sin embargo, el comprender esto es, primeramente, el cajero no tiene la culpa. No le vayas a faltar o a decir un chinga a tu madre. Con él no te descargues. Primeramente, joven, tengo esta situación, necesito que me ayuden con esto. Le muestres todo. Luego, la intencionalidad. ¿Cuál es la intencionalidad? Pues, obviamente, tú no estás de acuerdo en pagar una cantidad. Quieres que te ajusten el pago correspondiente y te eliminen ese cargo que te están introduciendo. Entonces, aquí vamos a practicar una omnipresencia. Muy probablemente se va a tener que escalar tu caso con el gerente. Muy probablemente te va a decir el chico y ahí es donde tú te puedes molestar porque el chico a lo mejor tiene una mala actitud y tú vas a enojarte en ese momento y espérame tantito. Te controlas tú antes de enojarte y le dices ok, ¿me puede traer a su jefe por favor? Con amabilidad, con educación. Llega el jefe, platicamos con él, le platicas tu situación y le dices necesito que me muevan esto. No estoy de acuerdo con esto. Pum, pum, pum. Ya le vas explicando. La estrategia es que aplicamos un cambio, vas a pagar lo que a ti te corresponde la mensualidad que es correcto, pero la persona que no fue ética y te introdujo un seguro, pues obviamente se la retiramos. Y la autenticidad es siempre ser respetuoso y educado. Les digo algo, una actitud correcta influye más que una actitud incorrecta porque la otra persona se va a sentir amenazada. Cuando tú la señalas, esa persona se siente en su contra y esa persona no va a querer reaccionar como tal. Entonces, esto es muy importante porque también las personas de al lado nos van a ver y en cómo solucionamos. A veces no nos damos cuenta, pero el de al lado siempre nos va a ver y esa persona que te vio en algún otro momento te puede ver y te va a recordar por tu buena actitud o por tu mala actitud. Por eso es muy importante que tengamos conciencia en la omnipresencia porque tu actitud es omnipresente. Entonces, aplicando lo que viene siendo la metodología ánima y la filosofía, tenemos que ser auténticos, hay que tener respeto al otro, hay que tener una intencionalidad, hay que generar una omnipresencia y nuestra estrategia de saber llevar a cabo las cosas. En el caso de los emprendedores, siempre también grábense esto porque tú como emprendedor tienes un objetivo, que tu negocio crezca, ¿sí? Sin embargo, sé justo con los empleados en sus pagos, con sus tiempos, si es día de descanso, respétalo, si esta persona está brillando, impúlsalo, si esta persona es más inteligente que tú, no lo corras, no te sientas amenazado, qué bueno que tienes ese capital humano, los éxitos de los negocios son totalmente exitosos por el activo que es invaluable, el talento humano. Entonces, tú tienes que siempre como líder basarte en esto, inculcarte esto, todos los días practicarlo, pueden ser cinco minutos, pero esto es lo que a ti te va a hacer que tu equipo se sienta a gusto, que encuentren estas funciones siempre donde van a estar trabajando en esa empresa, en ese lugar que han encontrado justo y digno para trabajar. Ahora, es bien importante que practiquemos la doctrina del justo medio y esta virtud se encuentra en el justo medio entre el exceso y la carencia, por eso es bien importante tener actos, nuestros actos nos llevan a nuestros hábitos, qué hábitos tenemos día con día, por ejemplo, un buen acto es cuando yo por ejemplo en la mañana me levanto, ¿sí? ¿Qué es lo que debo hacer? Cinco minutos dar gracias, al menos yo practico una creencia, soy cristiano, ¿y qué hago? Todos los días a mi creador le doy las gracias por un día más, esto lo hago a las cinco de la mañana, ¿qué hago después? Ejercicio, ¿qué hago después? Reflexionar, si esto yo lo practico todos los días, mi actitud al trabajo y a las demás actividades y también con mis estudiantes refleja un cambio, un impacto meramente positivo y esto es infundamental porque también me va a ayudar a poder evitar malas actitudes, siempre nos podemos enojar y ojo con esto, yo sí me reconozco como una persona explosiva, en tu caso a lo mejor tú puedes ser más explosivo que yo, sin embargo tener un hábito de agradecimiento nos ayuda a controlarnos, por eso a veces no lo podemos aparentar que somos explosivos, nos podemos comportar tranquilos, pero todo depende desde nuestros hábitos, luego, nuestros hábitos también son importantes porque forjan nuestro carácter, ¿sí? Cuando alguien está diciendo es que tengo un carácter fuerte, ojo con esto, un carácter fuerte no estamos hablando de una persona explosiva, un carácter fuerte es cuando a una persona tú le gritas y se mantiene estable, se mantiene como un oso, no te va a responder, si se enojó, pero se controla, eso es un carácter fuerte, sólido, y es aquí donde viene el estado mental, también el estado mental es, te pueden criticar muy fuerte, pero te dejas destruir por eso, vamos a poner el caso del emprendedor, el emprendedor tuvo malas ventas, el día de mañana vas a llegar y lo primero que vas a hacer es regañar a todos tus empleados, ¿sí? ¿Por qué? Porque en tus hábitos te pusiste a decir chingada madre, no valen madre, pinches vatos me están robando esto y lo otro, después desarrollas tu mal carácter y tu estado mental todo el día es pensar que la gente te está robando, y no es así, simplemente no estudiaste las cuestiones de afuera y te dejaste llevar por impulsos, es aquí donde tenemos que siempre con nuestros actos analizarlos y recuerden que esto es cíclico, ¿sí? Todo se repite todos los días, entonces, analizamos las cosas, en los hábitos es antes de reaccionar primero hay que pensar, ¿sí? Introduzco el pensamiento antes de, así desarrollo el carácter, ok, ¿cómo voy a manejar las cosas con mis colaboradores para que mejoren las cosas, ¿sí? Y el estado mental. El buen carácter también es la secuencia del comportamiento humano, invita a preguntarnos ¿qué es lo que me permite al acto o a la disposición? También, arrete la disposición que se desarrolla a partir de una capacidad, es decir, del ejercicio correcto en una capacidad y los hábitos se desarrollan a partir de actos. El carácter de una persona es la estructura de sus hábitos y se forma a partir de lo que hace. Por ejemplo, los rasgos de un buen carácter. Aquí tenemos el defecto que es la cobardía, lo mal de humildad y la austeridad. Si lo trasladamos a la política, hoy en día hablamos, por ejemplo, del populismo. Los populismos tienden a caer mucho en este aspecto, ¿sí? Luego hablamos del caso medio o justo medio que tiene coraje. Coraje estamos hablando de una persona persistente, hay un orgullo y con el orgullo, ojo con esto, no estamos hablando de ser una persona arrogante. El orgullo es algo de lo que te sientes a gusto, que lo reflejas pero no caes jamás en la vanidad, te cuidas de este aspecto y ahí entrega, entrega la pasión a todas las funciones que estamos realizando. Después, podemos hablar del exceso que viene siendo la imprudencia, la vanidad y el liberalismo. Ojo con esto porque también hay una corriente filosófica y una corriente hoy por hoy que se maneja hasta económica que es el libertarianismo o el liberalismo si lo traducimos hoy por hoy en Estados Unidos es a lo que se le conoce como el progresismo o el movimiento progresista. ¿Sí? El ser liberal es respetar el proyecto irrestricto de otras personas, no estamos hablando de liberalismo. Entonces, sí lo quiero aclarar mucho en esto, ¿sí? Como esta presentación yo la desarrollé mucho en el pensando también en cómo nos hemos comprendido en Estados Unidos podemos caer en el liberalismo, lo que viene siendo el progresismo. Sin embargo, aquí en México tenemos y en lo que está sucediendo en América Latina hay un movimiento que se llama el liberal. Liberal hay entrega en cierta manera y puede que sea una variante del liberalismo siempre cuando haya respeto hacia el prójimo cosa que el progresismo no lo tiene. Vamos a este punto también interesante de discernir nuestro carácter. Cuando estamos escuchando por ejemplo a personas como los sofistas ellos tienen ciertas representaciones, ¿sí? Tienen una motivación y una acción para saber llegar a una información. La motivación y la acción de ellos es ¿qué buscan? ¿buscan cultivar algo bueno a la gente o generar polarización? Su motivación en este caso no es ética ni moral porque estamos haciendo divisiones de personas. ¿Sí? Sin embargo, si las personas están buscando algo que le deje bueno a la gente su objetivo es bueno y es moral y ético. Les voy a poner un caso un vendedor. decir que los vendedores todos son rateros aquí nuestra motivación y nuestra acción es destruir a los vendedores y estamos generalizando entonces estamos cayendo en algo no ético y moral cuando lo correcto es saber decir hay buenos vendedores y malos vendedores. ¿Cómo es esto? Hay vendedores que son persuasivos y vendedores que son manipuladores. ¿Qué es un persuasivo? Una persona que está vendiéndote una idea sobre algo que tú ya estás motivado que ya tienes eso sobre mente sobre objetivo entonces esto es lo que hace el vendedor te persuade a que lo vayas comprando y el comprarlo no significa comprarlo en ese momento pueden transcurrir algunos momentos días meses y lo compras les voy a poner el caso cuando yo compré mi coche me tardé siete meses en poderlo comprar analice otras opciones el vendedor conmigo fue muy persuasivo porque él se enfocó en venderme primero el concepto de la marca la seguridad la garantía la atención después otra cuestión él me estudió de acuerdo a mis actividades yo practico el deporte extremo entonces ¿qué hizo este cuate? me hizo preguntas sobre mi persona yo ya iba sobre un modelo de coche y me dice Adrián tú necesitas un coche más sobre esto no te voy a persuadir a que tú lo compres te voy a invitar a que pruebes los dos coches y tú lo decidas entonces él me analizó me aplicó también hasta una especie eso ¿qué hizo esto? un report mejor dicho me analizó completamente sin embargo al revisar mi carácter vio mis motivaciones y decidí comprarme el coche que en cierta manera me sugería notó mi experiencia y me fui por ese coche pero él no me manipuló que comprar tal coche no me manipuló en colores no me manipuló el otro por cierto este vendedor es de los más altos en ventas en esa agencia y cualquiera que se lo encuentre en la calle lo saluda porque su ética y su moral es buena ¿sí? y esto es interesante sin embargo otros que he negado tener un servicio con ellos les voy a poner en el caso de una vendedora de seguros una mujer ecuatoriana me omito el nombre para no dañarla porque aquí tengo que ser muy respetuoso pero decidí cancelar la compra del seguro ¿por qué? me interesó el seguro para mi retiro ¿dónde ya no me gustó la situación? cuando en la primera cita donde nos informó todo o me informó acerca de este seguro luego luego sacó los papeles para que ella firmara cuando lo correcto es tener empatía conocer a la persona primero genera esta amistad por ejemplo el día de hoy hoy me junto con un amigo ¿quién es él? el corredor de uno de mis seguros en unas semanas más hay otra persona que por cierto también trae otro seguro mío esta persona va a hacerle un cover a Luis Miguel se llama Benny Garza por cierto vayan a ver su concierto es un tributo Luis Miguel pero por qué me gané la confianza de ellos o por qué estas personas se ganaron mi confianza punto número uno fueron respetuosos punto número dos me conocieron punto número tres han sido éticos y se han preocupado entonces aquí lo que yo te estoy trasladando todos los vendedores son mentirosos todos los vendedores es verdad que si tienen una motivación viven de las comisiones definitivamente pero ellos buscan ofrecerme lo mejor de acuerdo a mis posibilidades y eso es lo que tú tienes que analizar también en ventas hazles también preguntas a ellos bueno y cuál es el objetivo de venderme ya ahorita qué quieres tú para hacer esta venta por cierto no me quiero salir tanto del tema pero sí les voy a recomendar un libro que se llama el arte de hacer preguntas de Mario Borquino en temas de negociación las preguntas son muy importantes inclusive cuando estás con un alto accionista no siempre dejes que ellos te hagan las preguntas hazles tus preguntas esto no te lo enseña Shark Tank es más mi estimado Arturo Elías Ayub no te lo va a enseñar pero hazles preguntas eso juega un papel muy importante bueno ahora vamos a discernir nuestro carácter siempre parte de esto dónde viene lo bueno y lo malo cuál es tu motivación de hacer eso por ejemplo yo ahorita cuando voy a lanzar este video cuál es mi objetivo pues tener un alcance en mis redes sociales por qué mi motivación es clara me he dedicado siempre al senderismo en mis redes sociales sin embargo he entendido que tengo que evolucionar a más a seguir creciendo porque me dedico a las cuestiones de administración de marketing así como también me he dedicado a estar administrando dos empresas que van a crecer también me dedico a dar clases y obviamente creo contenido y quiero que esto crezca mi motivación es ética moral porque procuro también no dañar personas no figuras sin embargo si me invitas a algún tema siempre tenemos que tener un cuidado ahora van a haber personas que solitas se van a destruir sí por ejemplo he omitido mencionar nombres de algunos sofistas a lo largo de esta grabación ¿por qué? porque el objetivo no necesito destruirlos solitos a través de su mala ética y no moral se están destruyendo la gente se está dando cuenta y hay otras personas que los han evidenciado de acuerdo a videos entonces no necesito hacerlo a mí lo que me interesa es dejarle algo a la gente de manera positiva y se enfoque en eso no en lo negativo por eso también cuido este aspecto esto es lo que yo te quiero trasladar para que puedas tú también entender la importancia y discernir tu carácter ¿sí? y esto va para los vendedores ahora la mentalidad de emprendedor ¿qué es lo que los caracteriza? primeramente ellos los detecta a través de este acróstico lo que viene siendo leaders el observar y escuchar que es lo que un listen y luego el vínculo emocionado emotional branding los colores ¿sí? el tomar conciencia el hacer que es el doing el empoderamiento el empowerment responsabilidad y la sincronía entonces esto es importante también porque tú como emprendedor tienes todas estas motivaciones día por día hay que observar y siempre escuchar a tu gente observar y escuchar a tu mercado observar y escuchar las oportunidades el vínculo emocional que tanta emoción tienes bajo estos productos ¿sí? recuerden que también cada producto cada situación es un branding branding estamos hablando de una marca tú por ejemplo si eres influencer o eres un emprendedor eres una marca y te la pongo de esta manera cuando tú eres el dueño de un negocio la gente te ubica por eso cada vez si tú te dediques a vender pastas de dientes y hay una carne de unos amigos y tú no asististe y salgas al tema probablemente puedan hacer algún comentario de broma acerca de ti o demás tomar conciencia ¿qué conciencia generas a través de esto? ¿qué es el awareness? ¿el doing? ¿qué es lo que hace? el empoderamiento ¿cómo te empoderaste para poder hacer esto? la responsabilidad ¿qué responsabilidades tienes tú como persona? con tu gente por ejemplo una responsabilidad ¿eres justo con los pagos? ¿les pagas bien? ¿los has dado de alta ante los organismos como primeramente el SAT o también por ejemplo con el seguro? la sincronía ¿qué tan sincronizado está sentada en cada uno de los proyectos? ahora tenemos que entender que nosotros como líderes tenemos una respuesta de acuerdo a la pirámide de Maldo y para ello vamos a empezar desde el 5 hasta el 1 ¿sí? o vamos a empezar desde el 1 al 5 si empezamos desde el 1 es la parte más baja de la pirámide que son las necesidades fisiológicas comida agua abrigo le agrego el sexo este sí verdaderamente el sexo es necesario el delicioso como le quieras llamar lo tenemos las necesidades de seguridad seguridad resguardo en nuestras casas necesidades de pertenencia afecto relaciones íntimas amigos etcétera necesidades de reconocimiento prestigio sensación de logro y tenemos el desarrollo personal alcanzar nuestro máximo potencial lo que incluye las actividades creativas a esto yo le agregaría algo que es el punto más importante tu esencia el propósito de vida esto es bien importante que lo entiendas lo domines todos los días lo practiques porque esto es invaluable ¿sí? es lo que te dice todos los días eso es tu razón por el que has venido a este mundo por el cual vives y lo que te mantiene firme ante cualquier problema ante cualquier circunstancia y mira puedes perder muchas cosas pero cuando tienes un propósito eso te levanta la mentalidad del emprendedor y que siempre debes ser nutrirte es la innovación en donde tienes inteligencia individual la capacidad de innovación hay que tener una sinceridad y compromiso siempre contigo y lo transmitas a tu gente hay que ser creativo mentalidad futurista entre los cuales tenemos una buena planificación capacidad para tomar decisiones concentración en los objetivos la capacidad para asumir riesgos entre los cuales tú sabes que hay que invertir la actitud ante los riesgos en el 2020 que sucedió y hubo muchos riesgos y la tolerancia a la incertidumbre muy probablemente seas de las personas que batallas para dormir en algunas circunstancias entre esas incertidumbres también tenemos que ser adaptarnos a los cambios es muy importante hay personas que no se adaptan al cambio tenemos la deducción del esfuerzo la flexibilidad también hay que tener compromiso a la buena planificación se vuelve reiterativo pero esto es de todos los días la concentración en los objetivos focus ética tu motivación y la vinculación emocional que tienes es importante practicar la inteligencia entre lo que es lo creativo lo analítico y lo práctico son tres vertientes importantes ser emprendedor requiere que nuestra fusión estratégica de las inteligencias creativas sea creativa analítica y práctica ¿y qué es la capacidad de innovación la sinceridad de la innovación y la creativa? pues la capacidad de que esa idea ese proyecto resuelva una necesidad que no había estado cubierta anteriormente que tu proyecto también sea sincero es decir no le inventes cosas a la gente de las cuales no son ciertas que tu proyecto que tú estés entregando realmente sea sincero y creativo que puede ser desde el package hasta lo que viene siendo la idea en cómo lo comuniques algo que siempre tienes que tener en cuenta como emprendedor es que te actualices no dejes de actualizarte no caigas en ese status quo donde dejes de actualizarte y digas ya la hice no señor tienes que actualizarte vienen nuevas herramientas nuevas estrategias muchas cosas a tu favor y bueno ya que vamos finalizando hoy les quiero recomendar algunos libros el método Lean Startup de Eric Rice si en algún momento tienes que aplicar en tus proyectos lo que viene siendo el pivoteo el pivoteo es cuando por ejemplo ibas sobre un camino y no te funcionó esa estrategia la cambias o aplicaste una estrategia te ha funcionado pero decidiste innovar aplicaste otra estrategia y esa no te funcionó y regresas para eso hay que hacer análisis empresa admirada la receta de Salvor Alba es como poder incentivar una cultura en tu organización y esto le genera positiva es invertir la pirámide una vida con propósito de Rick Warren vale la pena que inviertas en serio a tu propósito de vida es el lo más valioso en tu persona que hay y que te ayuda con ideales con ese espíritu con mentalidad además te ayuda a impactar mucho en las personas capitalismo social de César Salinas el legado de la empresarial de Monterrey está inspirado principalmente en don Eugenio Garza Sada y no solamente eso previo a lo que venían siendo don Isaac Garza nótense mucho que por cierto todo lo que inculcaron estos empresarios aquí en Monterrey impulsaron también un desarrollo en todo México ¿sí? y prueba de todo esto es el el Instituto Mexicano del Seguro Social nació a través de una inspiración del hospital que se encuentra en centro sociático Temo y famosa o mejor dicho Skiff de ahí nació toda la idea inclusive también lo que viene siendo el Infonavit nació a través de una idea de don Eugenio Garza Sada ojo esto el gobierno mexicano decidió adoptarlo de acuerdo a esos ideales la inteligencia emocional de Daniel Goleman es un librito muy chiquito que vale la pena en uno de mis anteriores podcasts te hablé de manera resumida acerca de este libro te quiero recomendar también mis libros 15 tips de Instagram para vender las 10 lecciones para el emprendedor los cuales los puedes encontrar en Amazon así como también mis libros vendedor tenaz y las estrategias para construir un equipo de marketing digital exitoso finalmente puedes seguirme en mis redes sociales YouTube Facebook TikTok White Twitter Trends y Spotify soy tu amigo Adrián Rodríguez muy buenas tardes espero que hayas disfrutado este contenido y mucho éxito mis estimados emprendedores gracias Gracias por ver el video.